Ay, si supieras papá, cuántas veces llorando me duermo sin poderte soñar Me miro al espejo, invento tu pelo y veo en mis ojos los tuyos también Dibujo tus manos, siento tus caricias y la falta de un padre en mi vida que me pueda amar Voy pagando por las calles sin cura, mendigo de tu ser y figura, tal vez sueñes conmigo también Pese que me abandonaste, la sombra de tu camino, tras de ti sin saber dónde estás No puedo explicarme por qué me dejaste siendo tan frágil y tierno este amor Junto mis manos, rodillas al suelo y le pido al Señor que estés bien Voy pagando por las calles sin cura, mendigo de tu ser y figura, tal vez sueñes conmigo también Desde que me abandonaste, soy la sombra de tu camino, tras de ti sin saber dónde estás Ay, si supieras papá, cuántas veces llorando me duermo sin poderte soñar Ay, si supieras papá Solo quiero mirarte a los ojos y saber la verdad Ay, si supieras papá, ay, si supieras papá Tú me conociste a mí, pero yo nunca te tuve Hoy soy la hechura de mi padre, he hecho a su imagen No me abandona y estará hasta el fin No me abandona y estará hasta el fin Siguiente No me abandona y estará hasta el fin Toma Gracias.